Las tablas de multiplicar 4 x 1, 4, 4 x 2, 8, 4 x 3, 12, 4 x 4, 16, 4 x 5, 20, 4 x 6, 24, 4 x 7, 28, 4 x 8, 32, 4 x 9, 36, 4 x 10, 40, 5 x 1, 5, 5 x 2, 10, 5 x 3, 15, 5 x 4, 20, 5 x 5, 25, 5 x 6, 30, 5 x 7, 35, 5 x 8, 40, 5 x 9, 45, 5 x 10, 50, 6 x 1, 6, 6 x 2, 7 x 3, 18, 6 x 4, 24, 6 x 7, 42, 6 x 8, 48, 6 x 9, 54, 6 x 10, 60, 7 x 1, 7, 7 x 2, 14, 7 x 3, 21, 7 x 4, 28, 7 x 7, 49, 7 x 8, 56, 7 x 9, 63, 7 x 10, 70, 8 x 1, 8, 8 x 2, 16, 8 x 3, 24, 8 x 4, 32, 8 x 5, 42, 8 x 5, 40, 8 x 7, 56, 8 x 8, 64, 8 x 9, 72, 8 x 10, 80, 9 x 1, 9, 9 x 2, 18, 9 x 3, 27, 9 x 4, 36, 9 x 5, 40, 9 x 6, 54, 9 x 7, 63, 9 x 8, 84, 9 x 9, 81, 9 x 10, 90, 11 x 1, 11 x 2, 22, 11 x 3, 33, 11 x 4, 44, 11 x 5, 60, 11 x 6, 72, 11 x 7, 84, 11 x 8, 96, 8 x 9, 108, 11 x 10, 120, La de multiplicar que yo le enseñaba a mis alumnos como el pan caliente, porque eso es lo más necesario, en la vida, de saber las tablas y cuentas, y saber muchas cosas útiles para la persona. Un saludo cariñoso a la gente que me ve en la computación, porque con este noble título que tengo de profesora, es para darle gozo a cualquier persona, porque ya soy ahora adulta de mis 86 años de vida, pero los tengo como que yo fuera una señora de unos 50 y tantos años. Soy feliz en este planeta y en la tierra. Un saludo cariñoso a todos los que me vean. Chao, chao. Cantablas de multiplicar.